Por ahí hubo un error de un compañero, uno de los directores ayer en el reparto de la entrega de cubrebocas a los concesionarios y llegamos al acuerdo de que se suspenderá el servicio de transporte de ruta, que son los microbusios de las 31 rutas que están operando en Ciudad Victoria y taxis, taxis de sitio y taxis de las diferentes modalidades. Ese servicio se va a suspender solo los domingos, a partir del domingo 3, el próximo domingo y por el tiempo que dure esta contingencia, no los sábados, de lunes a sábado el transporte estará trabajando de manera regular, como siempre han trabajado. Digo, respetando las disposiciones y las indicaciones que ya se les han dado, que los operadores cumplan con la protección del cubrebocas, que el usuario también tiene la obligación de usar el cubrebocas, todos bien protegidos y pues bueno, también que respeten la distancia, que no vayan juntos, asesinados, amontonados en las unidades.